Tu regalo es Con Moño Valijas Juliana, Playmobil, juegos de mesa y mucho más Con Moño Teléfono 451-3539 Con Moño Don Bosco 1387 Seguinos en Facebook Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy más que nunca Puedo volar Todo vuelve a comenzar Juntos sin mirar atrás Siente, soña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Con Moño Don Bosco 1387 Seguinos en Facebook Con Moño Yo sé que puedo confiar en mí Quién soy, ahora ya descubrí El mundo es casi perfecto ya Y casi esto es mi realidad No tengo miedo, yo sé quién soy Sé lo que busco ¿Y adónde voy? ¿Y adónde voy? ¿Y adónde voy? Suena nuestra canción Hoy somos tantos, hoy somos más Con Moño Don Bosco 1387 Seguinos en Facebook